Empezamos el vídeo así, ¿vale? Voy tarde, es por la tarde, no me da tiempo a hacer intro, ¿vale chicos? Así que vamos al lío, voy a intentar sentar y vamos a ponerle las aletas Vamos Ya estoy sentado Y vamos al lío Una aleta Y otra aleta Venga, vamos que nos vamos Venga, empezamos jornadita Equis titulares Vamos a empezar con este que es de Mundlures, ¿vale? Que me lo tuneó él, muchas gracias Es un amigo, ¿vale? Que se hace querer, siempre Me lo ha hecho con mucho cariño todo, ¿vale? Y nada, vamos a empezar la jornada Tiramos este Egi Este Egi hacia allí Venga, vamos Y el que no me falla A ver Que no la líe Vale Y el que no me falla Que es Este Yosuri y Duel Mira chicos Este Yosuri y Duel, ¿vale? El Z-Q o algo así Que tampoco me está fallando, ¿vale? Esta temporada Y ese por ahí Vamos A clavar Me lo han cortado El Yosuri Chicos Bien chicos Como algo más corta la línea Ha sido por el trenzado Por donde me lo han cortado, ¿vale? He notado como una tensión Y adiós Mi Yosuri Duel Me lo tendré que volver a comprar Pues nada chicos Vamos a poner el DTD Que también funciona Así que vamos a ello, va Pero como mi favorito No hay ninguno, ¿eh? La verdad Nada chicos, vamos DTD Ah, pero de las grandes chicos Tortugote A ver si los saco Vamos Uh, como doblar a caña chicos Llevo tortugote Grande, ¿eh? Esta es de las grandes Vamos Oh Vaya sepia más guapa Y llevamos 5 minutos, ¿eh? Chicos Ha sido A raíz de que hemos perdido esa Vamos Que no se vaya Vamos Dentro La tenemos dentro Vaya Vaya sepia chicos Vaya sepia Vaya sepia Sí, sí Sopla, sopla Sopla, sopla Vaya sepia chicos Vaya tortugote Sopla, sopla Mírate esto, ¿eh? Mírate esto, ¿eh? ¡Boom! Que sepia chicos Vamos La primera de la tarde Vamos Vamos a volver a tirar ahí Una la he pillado Venga Bueno, no, por ahí no ha sido No ha sido más por ahí, espera Vaya sepia chicos Menuda tortuga, ¿eh? Por ahí ha sido Sí, ahí sí Fuf Mírate Mírate Mirad que tortugón, ¿eh? Mirad que tortugón, ¿eh? Fuf ¡Boom! ¡Vamos! Ni tan mal, ¿no? Acabo de meterme Diez minutitos Y la primera Vamos a ver si Continuamos tocando alguna sepia más Chicos De momento la jornada Pinta Pinta muy bien, ¿vale? ¡Vamos, va! Vale Llegamos Llegamos otra, ¿eh? Chicos Llegamos otra Guapísima, ¿eh? En el En el X De Grendemund Lures Chicos Vamos También es guapa, ¿eh? Vale, tira Pesa, pesa, pesa Vamos Ya viene por arriba Vamos a traerla poco a poco Vaya a ser que venga mal clavada Empuja Empuja La segunda, ¿eh? Ya viene, ya viene, ya viene Vamos a poner el chalabre por aquí Vamos 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 que la tenemos aquí ¿Veis? Se ha metido para abajo Vale Viene, viene Vale Es guapa Es guapísima, ¿eh? Venga Vamos La tenemos, chicos Segunda sepia Qué buena sepia, chicos Este de Grendemund Lures Me está funcionando, ¿eh? Ahora os la enseño Voy a tirar otra vez allí Uff, esto Las agujas estas ya están que... Vamos Vamos a tirar otra vez allí Y ahora os la enseño Vale Segunda Venga Mirad, chicos Sepia Que esta la pondré al vivo ahora Me voy a ir a la punta Y la pondré al vivo Mientras voy haciendo egging Estos zocabals Me los he hecho yo, ¿vale? Y la verdad que Yo creo que me van a funcionar muy bien Vamos a improvisar el vivo aquí Vamos a atravesar el hueso de la jibia Eso es Vale Ya lo tenemos Y ahora Estos Los liamos un poquito ¿Vale? Así En el anzuelo Los ponemos a la medida, ¿vale? Ahí lo estoy desliando Vale Venga Y vamos a improvisar un vivo aquí, ¿vale? A ver si tocamos A una pieza Interesante, ¿vale? Bueno Este anzuelo Lo pongo De esta manera Mirad Aquí Así Me quiero morder Así De esta manera Y este que es más largo Lo voy A meter Así Por aquí Vale, eso es Así me gusta A ver si hago un bicho grande Le quieren dañar, chicos Desearme suerte Esto es muy difícil Lo que estoy haciendo desde el pato Pero bueno Vamos a ver si tenemos Algo de suerte, chicos Esto quedaría así ¿Vale? Mira que bien presentado queda ¿Lo veis? Los dos anzuelos por fuera ¿Vale? Y esto se va para abajo Así Vamos a pasearla un poquito Está viva Está viva Carreto Venga Para abajo Un poco nervioso la sepia Vamos a ver ¿Veis? 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 Se mueve, se mueve mucho Está nerviosa Está nerviosa Vamos a ver Qué es lo que puede ser Voy a recoger Esta Sé qué es lo que pasa ¿Vale? Voy a ver Esto pesa mucho No creo que sea la sepia Vamos Yo creo que se me ha enganchado Un pulpo, chicos Aquí Esto es demasiado Vamos a ver qué es No sé qué es No tira como Un pez ¿Veis? Un pulpo Os lo he dicho Un pulpo a la sepia, chicos Un pulpo a la sepia Un pulpo guapo, eh Un pulpo guapísimo Sabía que era un pulpo Porque Me ha jodido la sepia, chicos Me ha jodido la sepia, chicos El pulpo El pulpo me ha jodido el vivo, chicos Bueno, son cosas que pasan Un pulpo Un pulpo guapísimo, eh Se me ha zampado la sepia entera, eh El tío Vamos 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 Un pulpo Un pulpo que se me ha jodido la sepia entera, chicos Tío, me cago en la hostia Me cago en la hostia Un pulpo que me ha jodido la sepia entera, tío Bueno Voy al vivo Voy al vivo y me pasa esto, chicos Voy al vivo y me pasa esto Madre mía Que me ha jodido Vaya patas tiene el pulpo, chicos Madre mía Que me ha jodido Me ha jodido la sepia entera El tío Ah, vale Bueno, está viva todavía Está viva todavía Vamos a intentar reutilizarla Vamos Está viva todavía El pulpo me ha jodido Mira que pulpa, eh Mira que pulpa, mira que patas, eh, chicos Mira que patas Mira Buah Vamos Chicos Lo que no me pase a mí, macho A mí Los cefalópodos Me persiguen Intento hacer el vivo Para ver si toca alguna servióla guapa O algún Dentonaco Voy Lo pruebo Al vivo Y tengo que sacar un pulpo, tío Se me ha enganchado el pulpo Me ha jodido el vivo Bueno, está medio tuerto Vamos a ver si nos sirve Yo espero que sí Vamos a continuar con la jornada De momento llevo dos sepias Y un pulpo Y espero que le peguen a la sepia esta Vamos camino de vuelta Para ver si suena la flauta Chino Chano Poco a poco Como se suele decir Y a ver que depara Porque Cuando llegue a mitad de recorrido Me pondré Sacaré el vivo Y me pondré con Me pondré con la Con la otra caña A hacer egging A la sepia otra vez ¿Vale? Pues bien chicos Llegamos A territorio sepia Vamos a sacar el vivo A ver como está Todavía Todavía está viva Todavía se mueve chicos Mirad Que mirad que bien presentada está Está súper bien presentada chicos Todavía está viva Vamos a ver si La voy a sacar Y voy a ir a A la sepia chicos Una vez que pruebo el vivo Y me pasa esto Como me ha reventado la sepia El maldito pulpo Bueno Sacamos la sepia Y se acabó Y continuamos con el Con el video Vamos a hacer sepia Ahora Parece que llevo algo en esta Voy a intentar clavar A ver que pasa Si Llevamos Llevamos sepia Vamos Oh Tira 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 Sepia Sepia guapa ¿Qué guapa? Al DTD Vale 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 Vamos a intentar sacar el salabre por aquí Como podamos Eso es Venga La tenemos todavía Vamos Vamos Sepia Ostras Qué guapa la sepia Qué guapa Vamos Para adentro Tenemos sepia ¡Habemos sepia! Mira Se me soltó el egg Ahora ¿Habéis visto? Qué rápido se sueltan Se me soltó el egg Vamos a tirar Otra vez Vamos Por ahí Vamos a dejarle aquí La caña Que vaya trabajando sola A ver si me hago Unos cañeros Decentes Porque me voy a cargar El pato Macho Como he visto La picada Qué buena Chicos Mira qué sepia Más guapa Mira qué sepia Más guapa Mira qué sepia Más bonita Chicos Mirad Qué sepia Más guapa Un macho Mirad Un macho De manual Me escupo y tinta Un macho de manual Vamos a dar aquí Los últimos coletazos ¿Vale? Los últimos coletazos De la jornada A ver qué A ver qué Es lo que sucede Chicos Que se me agarra Una sepia Vamos Vamos Clavo Vale Llevamos Llevamos sepia Llevamos sepia Llevamos sepia Al salir Chicos Al salir Vamos Nos parece maja Parece maja Parece maja Chicos Parece maja Vamos 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 Sepia preciosa Chicos Sepia preciosa Vamos Mira se ha soltado ahora A ver cómo lo hago Estoy aquí en la orilla ya Madre mía Sopla sopla Vamos Bien chicos Finalizamos aquí el video de hoy ¿Vale? Con cuatro sepias Y este pedazo de Pulpaken Mira qué patas tiene Vaya pulpaken Aquí tenemos Sepiotes ¿Vale? Unas buenas sepias Chicos Mirad qué sepias más guapas Estas llaman mancha de tinta ¿Vale? Si me hubiera dedicado A hacer La sepia Apateguin Durante mucho rato Pues quizás Quizás ¿Vale? Hubiera sacado Más Me he entretenido bastante Haciendo El vivo Porque quería hacer Una jornada diferente Chicos Pero bueno Es lo que hay ¿Vale? Quería probar Ya que De vídeos de pateguin Tengo Tengo muchos Y Mirad esto Y quería probar Para hacer Un poco el vivo Al dentón Chicos Así que Nada No me enrollo más ¿Vale? Espero que Os haya gustado El video de hoy Y nada Hacemos siempre Lo que más nos gusta Que es pescar Y que es lo que quiero siempre ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes!